¿Qué pasa con los actos judiciales? Bueno, yo no puedo criticar los actos judiciales, indudablemente que responden supuestamente a una reflexión y a una aplicación e interpretación de la ley que hace un juez. Entonces, no debo criticar el sentimiento, por supuesto, que no es el mejor para mí. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Interior? ¿Va a hacer alguna acción ante la justicia, ante esta decisión? No, nosotros no realizamos acciones. El que está libre de realizar las acciones correspondientes y que nosotros vamos a apoyar es el policía que sufrió la agresión. Gracias.